Las consecuencias que Jonas sufrió fue Que fue lanzado a la mar Y un gran pez vino y se lo tragó Estuvo ahí por tres días y tres noches Usted se puede imaginar Póngase por un momentito a pensar Si usted estuviera en el vientre de un gran pez ¿Cuál sería su pensamiento? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué es lo que usted haría ahí? ¿Estaría contento? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ay, qué bueno que este gran pez me tragó y aquí estoy! Yo creo que no Yo creo que sería un gran choro Yo creo que sería un arrepentimiento genuino Por querer salir de ese lugar ¿Cuál sería tu condición? ¿Qué pensarías tú al estar ahí? Yo no estaría muy contenta Yo creo que yo me la pasaría llorando y gimiendo Señor, ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Como el ciego Bartimeo gritaba Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Y es lo que necesitamos gritarle a nuestro Dios Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Porque he pecado delante de ti Con palabras, con hechos, con mi mente Con todo mi ser He pecado delante de ti Ten misericordia de mí No importa que la gente te quiera callar Tú puedes gritar aún más fuerte Porque hay necesidad dentro de ti Hay gran necesidad dentro de mí El Señor me dice No calles, habla, habla Porque el tiempo se está cortando cada vez más Conás no tuvo más remedio Que llegar a Nínive Porque ese gran pez lo llevó Y dice que lo vomitó Hay un gran trasfondo Atrás de esta palabra Pero no me va a dar tiempo para compartirla contigo Solamente quiero decirte Que es tiempo, es tiempo Jonás fue y predicó De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida Y era todo lo que él tenía que decir Nosotros no sabemos en qué tiempo Va a ser destruida esta tierra Pero lo va a hacer Dios lo prometió Y Dios lo cumple Así que prepárate Prepárate Porque ya estaremos listos Para partir con nuestro Señor Yo quiero estar en la presencia de mi Dios Yo no me quiero quedar en esta tierra Yo no me quiero quedar Por eso estoy luchando Por eso estoy luchando Y estoy buscando la presencia de Dios día con día Y yo necesito de mi Dios en mi vida Necesito a mi Dios en mi esposo Necesito a mi Dios en mis hijos Necesito a Dios en la iglesia que pastoreamos Es necesario que busques la presencia de Dios Como nunca antes la has buscado Adórale Levanta tus manos Hay un canto que dice Aunque no tengas fuerzas Búscale 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 Jonás tenía que decirles una vez más Ellas arrepiéntanse Arrepiéntete hermano Arrepiéntete hermana Arrepiéntete de tus maldades Hay muchos hombres y muchas mujeres Con el espíritu de Jezabel Que están controlando las vidas de sus familias Pero solo para hacerles daño Tengamos cuidado Tengamos cuidado Vivimos en un mundo de maldad Pero Cristo Jesús Vino a la cruz del Calvario a morir Por tus pecados Y por los míos Para sacarnos de ese lodo cenagoso El cual a veces nos encontramos Tú que estás en drogas Pon tu mano ahí Pon tu mano Espíritu de droga Te ato y te echo fuera En el nombre de Jesús Y ahora el Señor te libera El Señor te libera Dios no quiere que vivamos oprimidos Dios no quiere que vivamos Con esa opresión Y que a veces en la espalda cargamos De tantas cosas Pero ahora el Señor quiere que seas completamente libre Predícale a tu familia No te des por vencida No te des por vencido Dios ha llamado a hombres y a mujeres A predicar su palabra Pero a veces dicen Es que yo no puedo Yo era una mujer muy tímida Una mujer que fui despreciada por la sociedad Aún desde niña Me encontraba con mucho rechazo en mi vida En la escuela yo no podía tener amigas Porque si yo las tenía Al día siguiente se volteaban en contra de mí Se hacían revueltas Y se juntaba grupo de personas De jóvenes De muchachas De muchachos Para golpearme Pero ahí pude ver la mano de mi Dios Que estaba conmigo Dios todavía tiene poder para salvarte ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición? Llámanos Ahí están los números Que estaremos atendiendo tu llamada Ahí estará mi esposo Después de que terminemos este programa En esta ocasión Si estoy aquí Sola pero Él está en casa Llámanos Llámanos Para orar por ti ¿Quieres aceptar a Jesús Como tu salvador personal? Solamente Haz esta oración conmigo Señor Jesús Te recibo en mi corazón Perdóname Por todos mis pecados Me arrepiento De todas mis maldades Me arrepiento Señor Y ahora te acepto Como mi único Y suficiente salvador Limpia mis oídos Limpia mi mente Limpia mi boca Limpia mi corazón Ven y lléname Y escribe mi nombre En el libro de la vida Escríbelo En el nombre poderoso de Jesús Te doy gracias Gracias Dale gracias Gracias al Señor Por lo que Él ha hecho Como el Señor Se manifiesta A través de aquellos Que le buscan No le digas a Dios Que no Dile que sí Dile que sí No vas a perder Sino que al contrario Vas a ganar Vas a ganar La Biblia nos habla En otro caso Donde también Se le dijo a Dios Que no Y sufrieron Las consecuencias El faraón De Egipto Dijo No voy a dejar Al pueblo No Él se quería O sea Se creía El dueño Del pueblo De Israel Pero dijo No, no los voy a dejar Y sufrieron Las consecuencias Vino plagas A su vida Y a todo el pueblo De Egipto Pero gloria al Señor Porque el pueblo De Israel No sufrió Esas plagas El pueblo De Egipto Tenían Piojos Y cuando una persona Tiene Esos animalitos En su cabeza Puede ver Que se están Rasque y rasque Porque Que me imagino Que son molestos Pero el pueblo De Dios Levantaba Sus manos Levantaba Sus manos Gloria a Dios Aleluya Cuando hubo muerte En los primogénitos De Egipto En Israel No lo hubo No lo hubo Cuando hubo muerte En el ganado De Egipto El pueblo De Israel No lo hubo No lo hubo Somos el pueblo De Dios Pueblo escogido Nación santa Real sacerdocio Escogidos Para qué Para predicar Su palabra Para hablarle A la gente Y decirle Es tiempo Es tiempo De vivir Una vida nueva Es tiempo Es tiempo De vivir En novedad De vida En novedad De vida Porque sus misericordias Son nuevas Cada Cada mañana Cada mañana Así que Te invito Te invito A que Reflexiones En estas palabras Las consecuencias De decirle a Dios Que no Pueblo Tú me mandes A hacer Yo estoy dispuesto Para hacerlo Si señor Si tú quieres Señor Que yo trabaje En la iglesia Yo lo voy a hacer De corazón Si tú quieres Que yo limpie En el templo Yo lo voy a hacer Con todo Mi corazón Si tú quieres Señor Que salga Evangelizar Yo lo voy a hacer Con todo Mi corazón Dile al señor Que sí Dile al señor Que sí Te doy gracias Señor Por tu presencia Gracias por este Pueblo maravilloso Señor Que ha escuchado Tu palabra Gracias mi señor Por tus ricas Y abundantes Bendiciones La iglesia viviente Es un programa Presentado Por las iglesias Asambleas de Dios Sección sureste De Houston Un programa De enseñanza Enfocando Los cuatro pilares Importantes A la iglesia salvadora Sanadora Que llena Y que enseña Al Cristo Que viene en gloria Asambleas de Dios Sección sureste De Houston Una iglesia Que predica Y fortalece El cuerpo De Cristo Gracias Por permanecer En sintonía Si desea Información De los diferentes Ministerios De asambleas De Dios De asambleas de Texas No hay De asambleas De asambleas Ag Wise